¿Qué tal comunidad datera y no datera? Audiencia de Datacast. Bienvenidos a este episodio, a este capítulo número 6, donde tenemos un tema muy interesante, un tema que nos recomendaron desde los comentarios de otros episodios. Un agradecimiento a Aldo Matus por hacer esto posible. Él nos recomendó el siguiente tema. ¿Cómo es la vida de un Data Scientist en un día? Entonces, de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Pero antes de empezar, les recomiendo que escuchen el capítulo de la semana anterior, Haciendo Ciencia de Datos en México. Es un capítulo también muy interesante, donde nos gustaría escuchar sus opiniones acerca de la ciencia en México, y si no están en México, pues de sus países. Entonces, háganoslo saber en sus comentarios. Y pues vamos a empezar, como siempre. ¿Cómo estás, Rubén? Hola, Teresita. Muy bien. ¿Y tú? Todo bien. Gracias. Yo aquí muy bien. Gustoso de estar aquí con ustedes, poder compartir este tiempo, esta charla, y pues bueno, seguir aprendiendo continuamente de ustedes también. Claro. ¿Tú, Mike? ¿Qué nos cuentas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? También mucho gusto de poder compartir con ustedes. Pues ya sexto capítulo. ¡Qué emoción! ¿Qué llevamos? Pues, bienvenidos. Gracias. Doctor Miguel, ¿cómo se encuentra usted? Hola, hola. De nuevo juntos. Aquí a punto de platicar un día de cómo se pasan los días cuando trabajas con cosas de datos y, pues, a otra vez discutir sobre los roles, problemas que hay en cuanto al retintamiento, este, y cosas del día a día, ¿no? Cómo se complican los proyectos por no tener un equipo bien armado de datos y qué diferencias hay entre proyectos pequeños, grandes, etcétera, etcétera. Ahí vamos a estar hablando de todo un poco. Perfecto. Dani, ¿cómo estás? Hola, hola. Bien, bien. ¿Y ustedes? ¿Qué tal? Todo bien. Todo chido. Listo para aprender con ustedes como diario. Eso es bueno. Creo que todos aprendemos de todos. Pues vamos empezando, muchachos. ¿Cómo es la vida de un Dados Agentes? ¿Cómo es su día a día? ¿Cómo es su día a día a día? Complicada. No sé. Es salatorio, ¿no? No sé. Gracias por venir al podcast de Atalab. No, por ejemplo, iba a hacer el comentario de que a Miguel, desde que ya es doctor, lo veo más cansado. Yo imaginaba que iba a ser muy relajado. No me estaba viendo las predicciones. No, sí, es complicado. Creo que depende mucho, ¿no? Son muchos factores los que comprende la vida de un científico de datos en su día a día. Si la empresa es chica, si la empresa es grande, si el proyecto es pequeño, si el proyecto es grande, si es una startup, si es una startup, porque hasta eso tiene que ver. Entonces, yo creo que son bastantes los factores que piensan ustedes. No, sí, claro que sí. Incluso también creo que es una oportunidad, ¿no? Para platicar de los roles, incluso no solamente del científico de datos, porque como lo hemos mencionado anteriormente, pues bueno, promovemos mucho el trabajo de un grupo de ciencia de datos que esté conformados por diferentes perfiles para poder trabajar en ellos, idealmente cuando se hace una empresa grande, ¿no? Sabemos que en un startup a lo mejor al inicio toca ser todólogos, ¿no? Y estar ahí haciendo maromas con las tareas y las actividades que tiene que tener. Como one-man band, ¿no? Ándale. Sacas todos tus alter-egos, ¿no? Sí, sí. En un startup, así de, deja atiendo el teléfono, ahora déjame, pongo a programar un rato, ahora deja atiendo esto, y sacas todos tus alter-egos, ¿no? Sale como el Rubén fragmentado, ¿no? Entonces, les gustaría que empezáramos con el ejemplo de un startup. Y ya de ahí luego podemos entrar a una empresa grande. Pues bueno, en un startup creo que uno de los problemas iniciales de los que podemos comenzar es esta parte de ser todólogo, ¿no? En ocasiones un startup no va a tener como el presupuesto para andar contratando tanta gente. Entonces creo que tiene, al crear o querer crear este equipo, pues primero va a andar contratando a los desarrolladores, ¿no? Si se va a tener un desarrollo web, si se va a tener una aplicación, etcétera. Ya después de ahí, pues bueno, viene la pregunta de, ¿a quién contrato? ¿Al ingeniero de datos? ¿Al científico de datos? ¿Al machine learning engineering? ¿No? O sea, ¿cuál ustedes contratarían primero? Pues depende. Al ingeniero de datos. Depende mucho del estadio de la startup, ¿no? Pero en ese sentido como más obvio, pues al ingeniero de datos. Pero hay otra cosa aquí, también hay gente que se sabe vender bien, aunque no haga fit en alguno de los, me ha tocado ver. Hay gente que no hace fit en ninguno de estos, que ha manejado datos, pero que a nivel de la computación, que ha visto algunas cosas de bases de datos, un poquito de esto y del otro, y ya se vende como científico de datos. Entonces, ahí podría darse el caso que si no es el área expertis del entrepreneur, por decirlo así, esa persona sería la que debería contactar o contratar. Para mí, lo primordial sería alguien que le mueva a la ingeniería de datos. Por las razones que, pues básicamente va a montar toda la infraestructura que se va a utilizar posteriormente. Entonces, es muy importante que primero sepas, por ejemplo, un servidor. ¿Qué servidor o qué tecnología va a hacer de datos? ¿Cómo vas a almacenar la información? Bueno, aquí sí. También, perdón, Mike. Primero, ¿no? Si la persona que es el entrepreneur, ¿no? El emprendedor o la emprendedora, no sabe exactamente cuál perfil debería de ser bueno, pues que se acerque a la comunidad Datalab, ¿no? Que haga las preguntas ahí, primero. Creo que sería el primer caso. ¿Y por qué lo menciono? Porque ya ha pasado en otras ocasiones, ¿no? Sí. A veces piensan con solo contratar a una persona de sistemas, ya se va a encargar de hacer todo un Facebook, ¿no? Por ejemplo. Y van a decir, sí, hazme como Facebook o hazme un Amazon, ¿no? Personal para mí. Pues no, ¿no? Entonces, creo que lo primero, pues, es comenzar a ir a las comunidades para empezar a ver los perfiles para la parte del emprendedor o la emprendedora, ¿no? Y ahora sí, ya hablando desde la parte técnica, estoy de acuerdo, este, la parte de ingeniería de datos es la primera que se debe cubrir, porque como tú mismo le estabas diciendo, Mike, va a ser la persona, esta persona va a ser la arquitecta, ¿no? De todo cómo va a funcionar. Si diseña algo mal, cuando empiece a escalar la startup, como se espera que lo haga, pues van a tener que empezar a meter parches y demás, y creo que ahí Teresita tiene mucho más experiencia que todos nosotros, para podernos hablar un poquito de tu experiencia, por favor. Yo creo que ahí acabas de tocar una palabra clave, escalabilidad. Este, yo creo que muchas veces no, no se empieza por conseguir un ingeniero de datos, porque yo solo tengo CSBs, no tengo tantos datos, este, entonces, ¿para qué quiere una persona? Que me construya una gran arquitectura si mis datos no lo requieren, pero eso no quiere decir que no se va a requerir en un futuro, ¿no? Entonces, creo que sí, la escalabilidad es una parte clave en ese sentido, y por eso contratan una persona que dicen, ay, bueno, este perfil es multidisciplinario, este, esta persona le sabe a los datos, le sabe al machine learning, le sabe a la data de visualización, pues yo quiero a esta persona, este todólogo para mi startup. Entonces, esa persona, de repente, pues puede ser que se ahogue, porque pues necesita hacer todo, y como lo mencionábamos, puede ser que sí lo sepa hacer, pero que tenga el tiempo para hacerlo, esa es otra historia totalmente diferente. Entonces, yo creo que como experiencia para las personas, hay muchas a quienes les gusta mucho empezar a trabajar en las startups en lugar de las empresas, porque empiezan a moverle a todo. Entonces, su perfil se va enriqueciendo, ¿no? O sea, tú dices, sí, yo me gusta más la ingeniería de datos, pero no está nada de más que yo sepa hacer visualizaciones o que sepa hacer modelos de machine learning. Entonces, esto es también una de las cuestiones que piensan las personas al postularse a las vacantes en una startup. No importa que la vacante no esté a lo mejor tan bien definida. Creo que así pasa muchas ocasiones. Fíjate que ahí quiero jugar como abogado del diablo. A ver, vamos, entiendo la preponderancia y la necesidad del ingeniero de datos, pero hay un rol en particular que siento que está como muy gosteado. Bueno, en Latinoamérica todavía no lo vemos como tal, que es el Chief Data Officer o esta persona que es como el que ve el proyecto desde arriba y el que como que junta los diferentes roles. Entonces, entiendo que tener un Chief Data Officer debe ser muy caro para una startup, pero la idea fundamental a la que voy es de que podríamos plantear esta pregunta, ¿no? ¿Cómo hago y monto una infraestructura si todavía no sé qué datos voy a necesitar recolectar, dónde los voy a obtener, qué tasa de, o sea, vaya, cuál pregunta es la que específicamente hay que responder y quién se va a comunicar particularmente con la parte del problema, ¿no? O sea, la parte del negocio. Porque muchas veces, aunque sé que sucede en la vida común de que el ingeniero de datos conversa con la gente de negocio, se supone, la mayoría de las veces los perfiles de las personas de ingeniería de datos no son tan afines a la parte de negocios, a la parte de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí solo quiero hacer como ese contrapunto, ¿no? ¿Cómo encontrar o qué posición ponerle a esta persona que puede ver el proyecto como un todo y que lo va a ir supervisando, más no va a tener como las, digamos, responsabilidades directas del doing, sino más bien como del sketching, de dibujar el panorama completo e ir poniendo a las personas adecuadas a que hagan las cosas, ¿no? Creo que estás poniendo como el problema del huevo y la gallina, ¿no? Y antes de decir como el nombre de ese personaje, vamos poniéndole casos particulares, ¿no? Se me viene a la mente, de las tres posiciones, digo, no quiero menospreciar a ninguna, las tres son vitales, nada más estamos viendo cuál sería la más barata al inicio, ¿no? Por así decirlo, porque también ahora el dinero es una variable importante. Claro. Y más en un startup. Entonces, alguien diría, oye, pero si yo ya quiero estar haciendo modelos de machine learning, pues a lo mejor un ingeniero en machine learning sería la persona indicada, ¿no? Sí. Aquí viene el problema del huevo y la gallina, como tú lo comentabas, Miguel. Pues sí, puedes tener ahí ya la persona que te es buena, que está en la ingeniería de machine learning, pero si no tiene datos, pues esa persona a lo mejor nada más va a crear los modelos, va a decir, pues sí, te voy a crear una predicción, pero ¿con qué? ¿Me voy a bajar los datos del CSV, no? Y hasta ahí, o sea, no va a tener una infraestructura donde puede empezar a trackear todo lo de los clientes. Entonces, a lo mejor va a quedar como limitado en esa parte y digo, en ese escenario, pues bueno, por eso es importante tener el ingeniero de datos. Ahora, si se tuviera un científico de datos, que el científico de datos puede ser una persona, ¿no? Que tiene todo el panorama, que puede estar viendo cuál va a ser la solución a atacar, ¿no? Ver el problema, perdón, y proponer la solución. Entender cuáles serían las variables explicatorias, ¿no? De este fenómeno, para poder empezar a modelar el sistema, ¿no? Cuál sería la arquitectura. Y luego entender también la demanda de la infraestructura, pues a lo mejor pudiera ir ayudando en esa parte. Pero contratar un científico de datos inicialmente es muy caro. Entonces, si la variable aquí vital es el dinero, pues bueno, como que estamos atados de manos en ese inicio. Una cosa viable que a mí me ha tocado ver, y cosas prácticas, y que de hecho nos ha tocado fungir desde la parte de la comunidad Datalab, es gente que a lo mejor en ocasiones no sabe por dónde iniciar. Desde la comunidad, pues nos han venido a preguntar. A mí me ha tocado dar en ocasiones con algunas startups. Les regalo una hora, dos horas en diferentes momentos. Y luego, mira, ve, ahorita te ayudo a estructurar cómo vendría siendo todo lo que tú necesitas. Necesitas un ingeniero de datos que te empiece a estructurar todo esto, ¿no? Esa persona que, como comentaba Teresita, va a ser la encargada de visualizar la escalabilidad, en qué momento hay que cambiar la tecnología, ¿no? De acuerdo también para los requerimientos y optimizar ese tipo de cosas, para que ya después vaya dando como la entrada de, mira, ve, ya estamos creando como las cosas, para que en algún momento ahí entre el ingeniero de Machine Learning, dependiendo del problema, o entre el científico de datos, o ver si lo seguimos teniendo como por consultoría aparte, hasta ver cuándo lo podemos integrar al equipo, ¿no? Este para mí es un caso donde tal vez un curso, un diplomado para el entrepreneur, porque si hay cursos, inclusive se pueden acercar con nosotros, para que el entrepreneur comience a visualizar. Hay como formas de ciencia de datos ejecutiva, ¿no? Para que lo vean a muy, muy alto nivel, y que tengan en el panorama, qué perfiles pueden contratar. Exacto. ¿Por qué? Porque puede que sí, porque hay startups que tienen la astucia y los conocidos en Silicon Valley, que es donde están casi todas las personas o las empresas que dan, pues, digamos, financiamiento a las empresas. Si ese es el caso, podemos comenzar como dices, Miguel, pero si es algo que van a hacer desde aquí, que no va a ser su, digamos, parte de su core business, la ciencia de datos, sino va a ser como un servicio añadido que le van a dar a su aplicación o lo que tengan que darle, yo pienso que sí se necesita que en primer lugar se sepa qué es lo que se quiere, un curso, un taller, lo que sea, pero aparte de todo, el ingeniero de datos por su misma naturaleza viene más relacionado con todo el, cómo se va al pipeline de desarrollo, ¿no? Perdón por el inglés, es pipeline, lo siento, pero sí, todo lo de desarrollo. Sí, sí, sí. De hecho, ahorita que lo comentas, digo, como para cerrar un poquito la idea, hace unos meses dando un curso para ciencia de datos para la salud, muchas veces preguntaban, o sea, tratábamos de hacer hincapié a que, por ejemplo, ese curso estaba dirigido hacia gente que quiera hacer ciencia de datos, o sea, que quiera hacer cuestiones técnicas de ciencia de datos aplicadas a la salud, pero también estaba dirigido a gente como médicos, enfermeros, especialistas de la salud, con otro perfil, el curso para que entiendan cómo y cuáles son las necesidades que pudieran llegar a tener y qué roles las pueden resolver y entiendan como a grandes rasgos la problemática y cómo se puede solucionar en datos. Es decir, de alguna forma, para que entran a la cultura de datos y entiendan cómo se puede incrustar en su problema o en la dinámica de su negocio o de su espacio, ¿no? Y en ese sentido, creo que es fundamental que, bueno, primero nos preguntemos si la empresa o el startup tiene la necesidad de crear un equipo de datos, ¿no? Desde el principio. Pero como respuesta o como solución fundamental, ustedes creen que, o digamos como solución general, perdón, creen que lo ideal sería que primero hubiera una persona que pueda ver el big picture, ya sea el entrepreneur, que ya está como en una cultura de datos, o alguien que alcanza a ver el big picture y después puede ir contratando de forma específica a un ingeniero de datos, a un machine learning engineer, a un científico de datos, o ustedes se van más por la idea de primero montar la infraestructura, poner al ingeniero de datos y después establecer como, pues ir depurándola, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Por cuál de las dos se irían? Yo creo que formar el equipo de datos es lo ideal. O sea, al principio puede ser que, o sea, es que todo tiene un principio, ¿no? Tienes que saber qué vas a hacer y qué vas a necesitar. Yo creo que deben de primero buscar a persona que les va a dar el tipo de como consultoría de, sí, tienes datos, podemos hacer esto, podemos hacer esto otro. Y para ello requiero este tipo de personas. Este va a ser mi equipo. Entonces empiezas a hacer el hiring de ese equipo. Yo creo que es lo ideal. Un data manager, un data manager, o sea, lo que sea. En base a mi experiencia, la función del data manager no es simplemente crear al equipo, ¿no? O sea, tiene que bajar el big picture de toda la empresa, bajárselo al equipo porque hemos sabido que proyectos de ciencia de datos fracasan porque no conocemos el negocio. O sea, ese es el principal punto por el cual un proyecto de ciencia de datos fracasa porque no eran alineados al negocio. Entonces, todos los integrantes del equipo, todos, incluso los data engineers, aunque no tengamos como ese feeling de estarnos comunicando con los stakeholders, perdón por el inglés, no podemos quedar exentos de conocer el negocio porque después de todo nosotros estamos formando los datos para que sean consumidos por los científicos datos y machine learning engineers para solucionar los problemas que tiene el negocio. Entonces, sí, volviendo a tu pregunta, yo creo que lo ideal es el primer paso de una persona con el big picture que vaya formando el equipo. Digo, no sé qué viable sea esto en una startup, pero bueno. Justo eso es a lo que iba. Entonces, respondiéndole como a nuestra audiencia, ¿cómo es el primer día o cómo es un día de alguien que hace ciencia de datos en una startup? ¿Qué es lo que hace? Es que ahí voy. Es complicado. Antes de contestar eso y voy a discrepar un poco con ustedes ahí y les voy a decir por qué. Les voy a poner el ejemplo de Facebook. Vamos a poner el ejemplo de Google. Ellos no hicieron ciencia de datos desde el día uno. No. Ellos lo único que se encargaron fue de conectar, hacer las conexiones. Entonces, por eso creo que el ingeniero de datos es mucho más importante al inicio. ¿No? Dar la solución y la conectividad. Eso fue lo que les generó el tráfico. Y ya hasta después, ¿no? Con toda la cantidad masiva de información, pues bueno, ya empezaron a construir sus equipos y ya fue cuando empezaron a pensar. Digo, el caso ideal, creo aquí poniendo como el paréntesis, el caso ideal sería que una de las personas de los fundadores pues fueran científicos de datos, ¿no? Y tuvieras a alguien que fuera muy bueno en toda la parte de ingeniería para que fuera del sitio. Entonces, tendrías como el caso idóneo, ¿no? Es el más difícil, Rubén. Creo que es el más difícil. No, no. Sí, digo, es difícil, pero vendría siendo así como el caso ideal. Ideal. No tenerlo. Pues bueno, empresas incluso podemos seguir poniendo ejemplos de unicornios, ¿no? O sea, si hablamos de Rappi o Uber, pues igual no estaban haciendo ciencia de datos desde el inicio. ¿No? Entonces, obviamente, hoy en día hacer inteligencia artificial en una empresa o hacer proyectos de ciencia de datos pues son de las cosas disruptivas que mandan a llamar la atención y obviamente lo que te puede ayudar a que te lleguen a dar inversión mucho más rápido. Claro que sí. Pero en el mundo empresarial, y esto es la verdad, la cruda realidad es, si no se genera atracción, por más bonito que se tengan los algoritmos y la tecnología, no va a haber inversión. Entonces, es mejor enfocarse primero en el cliente. Exacto. Y, perdón, perdón, es que solo, yo quiero jugar un esquema híbrido, aquí es lo que han dicho. Depende, todo es un, nuevamente, perdón por el inglés, es un pay-off, ¿no? Dependiendo qué es lo que necesites. Por eso necesitas conocer tu, tu negocio, o sea, qué vas a necesitar, porque puede que al inicio, Mercado Libre es otro ejemplo, están vendiendo, 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 pero, pero tuvieron, llegó el momento en el que dijeron, ¿cómo vamos a incrementar las ventas? ¿Cuáles van a ser las métricas sobre las que vamos a hacer esto o aquello? ¿Cómo podemos ayudar a los que nos venden haciendo esto y eso? Pero, en primer lugar, tuvieron que montar el negocio como tal. Por eso es que yo a veces pienso que podría ser el mismo entrepreneur, que es el que tiene el conocimiento y todo, y ya solo se puede hasta contratar a alguien que lo asesore inicialmente, que a levantar el equipo, pero, por lo general, las startups no tienen tampoco la capacidad económica de poder contratar a un equipo que, por demás sabemos que en América Latina son equipos caros, por decirlo así, por el conocimiento que se necesita. Y pues, pero puede darse el caso que vengas bien, bien fundeado de, de, de algún lugar de Estados Unidos y que ya traigas ciertas pautas. Ahí sí es válido que puedas contratar a todo tu equipo, ¡pum!, desde el principio. Ok, entonces aquí yo veo como la idea esta de que, o sea, estamos hablando de startup como, como, como levantándola, ¿no? Pero, bueno, pasemos, demos un pasito, ¿no? Ahora ya no hablemos del startup, levantarla, sino como, imagínense que es una empresa pequeña, una startup ya un poco más consolidada, ¿no? ¿Qué hace en un día, qué hace en su día a día una, una data engineer, y qué hace en su día un data scientist, en una empresa pequeña, pero que, pero que ya está un poquito más consolidada, que ya tiene negocio, que ya hay flujo de efectivo, que ya, ya se sostiene, pero que aún sigue siendo una empresa pequeña, ¿no? ¿En qué se les va el tiempo en un día, ¿no? Que creo que esa es la pregunta que creo que, a la audiencia le puede hacer como más curiosidad, ¿no? Responder como, ¿qué es lo que realmente haces en tu día a día? Ahí sentado en frente de la copa, ¿o no? Traerte los datos, o sea, los datos ya están, ya existen, pero son modelos transaccionales, es decir, los datos que utiliza tu empresa, los datos que genera Mercado Libre, por ejemplo, los tienen guardados en diversas bases de datos, pero los científicos de datos no trabajan sobre esas bases de datos, o sea, ahí está el punto en que los ingenieros deben de construir la arquitectura para traerse esos datos, y que tu dinero de datos esté diciendo, me estoy trayendo los datos en tiempo real, me estoy trayendo los datos correctos, están llegando completos, tienen calidad esos datos que me estoy trayendo, entonces, eso es un día a día de un ingeniero, o sea, estás revisando la calidad de los datos, si los datos vienen bien, si se almacenan, en donde se deben almacenar, y una vez que los tienes almacenados, se están procesando, deben de procesar para que los machine learning engineers, o los científicos de datos hagan eso de ellos, son los analistas, son Power BI, este, los business engineers, perdón, eso es un día a día, o sea, eso sabe, el diario va a estar checando constantemente, al menos en la vida de un data engineer, y estar en contacto con otros departamentos, porque, no te das cuenta, si agregaron una nueva tabla, si agregaron una nueva columna, si borraron X cosa, hasta que te lo comunican, y entonces, tú haces todos esos cambios, también en tu data pipeline. Y ahí, por ejemplo, para la audiencia, ¿tú qué dirías, como cuáles son las herramientas, los conocimientos, como qué herramientas usas en el día a día, las actividades también, actividades, o sea, como con quién hablas en tu día a día, si trabajas sola, si tú con quiénes, con qué otras personas son con las que te comunicas, este, qué herramientas utilizas, bla, 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 ese tipo de cosas, creo que pueden ser interesantes. Por supuesto que hay una comunicación de equipo, ¿no? O sea, yo pienso que en una startup, es muy probable que te toque ser el único data engineer. Afortunadamente, para otros, pues, tienen un equipo de data engineers, con los que te comunicas a diario. Es muy importante mantener la comunicación con otros departamentos de tu startup, con los desarrolladores, por ejemplo, con los encargados de las bases del departamento de infraestructura, que al final de cuentas, son los que hacen los cambios en los datos reales. Tú solamente estás trayendo una réplica de los datos para trabajar con ellos. Entonces, herramientas con las que tú puedes trabajar, yo pienso que hay mucha confusión en un data engineer, debe de saber Kafka, debe de saber Spark, debe de saber Python, debe de saber R, debe de saber un montón de cosas, pero no las usas. O sea, ¿para qué hacer complicado un proceso que no tiene ese sentido de ser, ¿no? Yo creo que las herramientas que vayas poniendo en tu trabajo, son las que realmente deben de estar ahí, las que sí te solucionan el problema, y no son precisamente las que todo el mundo dice que data engineer debe de ser. Yo, por ejemplo, o sea, me pregúntame si yo utilizo Python, utilizo Snowflake, utilizo SQL, y es todo. Con estas herramientas yo puedo hacer todo lo que les he dado describiendo. Puedo hacer scripts para que mis datos vienen bien, puedo hacer chequeos para saber si el data pipeline está corriendo bien, estamos corriendo todo. Yo creo que no debemos de sobresaturar los roles con herramientas que probablemente a una persona le funcionan, pero a otra no le van a funcionar. Esto es muy independiente. Y por supuesto, y más importante, que tú también como data engineer hablas con los dueños de la información, porque ellos son los que la conocen, ellos son los que dicen, yo estoy guardando esto, yo estoy guardando aquello, y quiero que tú también me lo guardes en tus bases de datos, en tu data lake, porque quiero que en el futuro poder acceder a estos datos para hacer análisis, para hacer posibles modelos, para ver qué es lo que tengo, para ver qué es lo que puedo tener, qué es lo que puedo obtener de esos datos. Entonces, es importante. Digo, a mí como data engineer no me gusta hablar con los stakeholders. O sea, nunca me ha gustado. Yo siempre decía, y para mí lo técnico, hagan tu bola los managers. Pero ahora estoy viendo eso. O sea, necesitas estar ahí, porque la ciencia de datos es un campo donde todos debemos de estar alineados. Aunque yo no vaya a hacer el modelo, aunque yo no vaya a hacer el análisis, pero necesito saber qué es lo que espera la siguiente persona que va a hacer uso de mis datos. Necesito ver el panorama general, necesito ver el panorama general para poder hacer mi trabajo correctamente. Pero aparte de eso, Teresita, también tienes que programar al menos el SQL que vas a utilizar. Tienes que revisar, por ejemplo, el código, me imagino, de otras personas. Jalarle la oreja a los administradores de las bases de datos o a los de sistemas. Hay cosas que no son tan coquetas, pero por ejemplo, que se detuvo el pipeline en algún lado, no te están llegando los datos, ¿qué es lo que haces? ¿No? Sí, eso yo. Sí, sí, sí. Esas son cosas que yo ovié, pero tienen razón. O sea, seguimos desarrollando nuevas features, seguimos revisando código, haciendo code review, utilizamos GitHub, utilizamos nuestros procesos de deployment, que algo se detuvo, pues comunícalo en X canal de Slack. O sea, hay muchas cosas que yo doy por hecho, que el trabajo de un equipo de ingeniería de datos es como el trabajo de un desarrollo. Es muy similar. Por eso, una vez ponían un tuit, si vienes de un background que es desarrollador backend, un posible salto a la ingeniería de datos te va a ser muy sencillo, porque ya tienes como que ese overview de las cosas que hace un backend engineer. Entonces, saltar al data engineer no sería tan complicado como saltar, por ejemplo, a machine learning engineer, ¿no? Que debes de traer un background matemático un poquito más, más espeso que el de nosotros. Y un científico de datos, mi buen Rubén, en una empresa ya un poco menos, digo, no tan grande, pero ya establecida, ¿en qué se pierde el tiempo? Pensando. No, no es cierto. Perdón, no quise decir se pierde el tiempo, de una forma, de una forma agresiva. Fuera de broma, digo, ahorita que estábamos en la charla y te vengo escuchando a Teresita, me hicieron acordarme mucho de mi tiempo cuando estuve ahí en Skycatch, ¿no? Que viene siendo ya una startup que tenía fondos, ya tenía algo de tracción y tenía inversión, pero sigue siendo startup, ¿no? Hoy en día es una empresa ya más consolidada, pero ahí también ellos desde el inicio apostaron por la parte de, de Research and Develop, ¿no? Y también fue por eso que había un grupo especializado en esa área, que era más para Computer Vision, ¿no? En la parte de 3D Reconstruction, perdón, y también para la parte de, este, Machine Learning, ¿no? Que era en la parte principal que yo me dedicaba. Bueno, estaba ayudando más en las dos, pero principalmente en la de reconocimiento, ¿no? Pero una parte, sí me acuerdo que a veces, de hecho, ese grupo salieron por ahí varias patentes, ¿no? Por ahí también salió una mía que fue del trabajo que realicé ahí. Y fueron cosas interesantes porque literal era eso, ¿no? Un día, digo, no puedo hablar del trabajo específicamente, de qué fue lo que hice, pero literal, ¿no? Te ponen un problema de, oye, imagínate que aquí tenemos una nube de puntos en tres dimensiones, tenemos el mallado, la reconstrucción de una zona, de una ciudad, o la reconstrucción, no sé, de un área de construcción, ¿no? En tres dimensiones, con todo, con errores a nivel de centímetros, y te dicen, ¿por qué no automatizar herramientas que midan cosas? ¿Por qué no automatizar herramientas que vayan a hacer detección, ya sea en 2D o en 3D, ¿no? Entonces literal, te enfrentas a problemas, ¿no? En esos momentos de que, pues a lo mejor hay algunas cosas en internet en que basarse, pero en ocasiones no hay algo así que te va a resolver tu problema, ¿no? En específico, entonces, en ese entonces yo me acuerdo que la gran ventaja del trabajo que teníamos ahí, ¿no? Y del desarrollo que se hacía, nos dieron la confianza y literal era empezar a probar, ¿no? Y empezabas a generar tus hipótesis de cómo vas a poder solucionar o brindar una solución a ello, y con base en eso, pues comenzabas, ¿no? A decir, bueno, en este sprint, yo creo que por aquí va a ser el camino, ¿no? Y empezabas, y ese sprint te dedicabas haciendo los experimentos de esos alborismos que tenías que ir construyendo. A veces no salían y al final del sprint, pues nada, tu respuesta era, pues no salió, ¿no? Y preocupabas si eran dos sprint seguidos donde no salía nada, pero si ya el segundo ya salía algo, pues ya era así, oh, a ver qué salió, ¿no? Entonces, poco a poco empezaron a ver que las herramientas se empezaban a automatizar, ¿no? Entonces, también digo, el día nunca era igual, porque en ocasiones era empezar a probar, Pensar ideas, literal, a veces hasta yo me salía a caminar, ¿no? Para ayudarme a pensar, ¿no? En la creación de estos algoritmos. Y yo una vez que ya estaban, los empezamos a probar, muy bien, ya funcionaba en los casos de prueba, era muy bien, ahora sí, métele, muchos más datos para ver cómo es el performance, ¿no? Y entonces hay otros días donde nada más te vas a dedicar a validar tus modelos que estás creando, tus algoritmos, ¿no? Entonces, de esa manera, pues bueno, otro día va a ser puro validación, retroalimentación, ver que luego planificar qué ajustes los vas a tener que hacer estos modelos, y ya después de que hacen los ajustes, otra vez, otro día va a ser puro de validación, ¿no? Y así te vas, y llegando por etapas, ya una vez que los sistemas están funcionando, pues bueno, yo diría que el último proceso es el de integración, ¿no? Tienes que ver para la siguiente etapa, para que lo puedan meter a producción, tú exactamente cómo tienes que dejar el código de tal manera lo más encapsulado posible, para que los demás lo puedan llegar a utilizar, ¿no? Algo que tú ya validaste. Y ya una vez que lo validan es cuando viene la verdadera prueba, porque una cosa es lo que tú hiciste como en laboratorio, ¿no? Una forma segura. Ya una vez que tú lograste hacer algo y llegó a producción, y ya lo lograron meter allá, y que la gente lo empezó a usar de la forma más inverosímil posible, ¿no? Donde tú dices, lo tienen que utilizar nada más de esta manera, ¿no? No creo que la gente vaya a hacer esto, la gente lo hace. Cada vez que ustedes crean que la gente no va a usar algo de alguna manera, lo va a usar de esa manera, entonces esa es como la verdadera validación que pasa ya al final, la de la gente, ¿no? La gente ya utilizando estos modelos que tú empezaste a crear, y de esta forma te empieza a llegar el feedback, ¿no? Entonces a lo mejor después de ese tiempo va a haber un par de sprints donde tú vas a estar dedicado a refinar, ¿no? Ese tipo de usos, que no eran como los más adecuados, y pues eso es como un ciclo, ¿no? Ya cuando terminaste una feature nueva. Ahí me gustaría como recalcar las diferencias que noto, o sea, en el sentido de lo que platicó Teresita y lo que estás platicando, a pesar de que los dos están alineados en el sentido de que, por ejemplo, tú usaste la palabra validación, y también Teresita utilizó la palabra validación, ambas partes se necesitan validar, se necesitan generar, pero por ejemplo, Teresita estuvo muy cargada en la parte de infraestructura, ingeniería, validez, seguridad, que los datos estén completos, etcétera, etcétera, ¿no? Y tú te cargaste mucho a hablar casi casi como si estuvieras en un laboratorio, ¿no? Desde la hipótesis, la prueba, este, como, vaya, el diseño en una zona segura, y luego ya lo mandamos a la vida real, ¿no? Muy parecido como a, cuando a lo mejor Teresita se enfrenta a la vida real, de golpe, ¿no? Porque es cuando, o sea, le llegan los datos de la vida real, en vivo, y a duro, y a todo, ¿no? Cambiándole llanta en movimiento el carro, ¿no? Entonces, entonces, me parece, me parece interesante como hacer ese, recalcar, recalcar eso, ¿no? Yo, por ejemplo, que en mi experiencia más cercana como a la ciencia de datos, en empresas pequeñas, generalmente, como dice Teresita, no hay, no existe esa infraestructura, si bien, si bien te va, están los Excel, si bien te va, o sea, si bien te va, existen los Excel, y, y lo, y creo que los problemas a los que yo personalmente me he enfrentado, haciendo consultoría de ciencia de datos, es la primera, aunque no, a veces no se le da mucho, a la recolección de los datos, es decir, cómo se recolectan esos datos, ya sea de forma manual o automática, generalmente, en las empresas pequeñas, el problema de la recolección de los datos, siempre es manual, es que es manual, y eso involucra que va a haber muchos errores, muchos problemas, muchos datos faltantes, los Excel tienen estructuras que son bonitas a los ojos, no sé cómo decirles eso, a lo mejor Teresita, que es ingeniería de datos, me puede, me puede ayudar, que esos Excel que son bonitos, que están acomodados con tablitas, colores, y cositas, pero que para las máquinas no son consumibles de forma útil, entonces, hay que hacer una reestructuración de cómo se recolectan los datos, ¿no? eso es el primer problema y creo que es en el que me he llevado más tiempo cuando colaboro con empresas pequeñas, y el otro ya cuando estoy tratando de hacer los modelos es la limpieza de los datos, porque una vez que tienes los datos de una manera más o menos accesible, que ya los puedes jalar a una computadora donde vas a trabajar el modelo, indudablemente, aunque sea muy trillado, creo que muchísimo del tiempo que se te va en las empresas pequeñas es en limpiar los datos y depurarlos de tal manera que realmente se vayan a construir por el modelo, y eso involucra o me ha involucrado en experiencia otra habilidad que muy pocas veces se habla del científico de datos que es la comunicación, en el sentido de que a veces es difícil convencer a la persona que tiene el problema o que está poniendo el dinero de que hay que hacer un cambio estructural en la forma en la que se recolectan los datos, o hay que hacer un cambio estructural en las variables que está obteniendo porque esas no responden el problema que quiere responder, entonces la comunicación y la mediación, la habilidad para mediar y tener como ese, llegar a un concilio de qué es lo necesario, qué es lo útil, también es una de las cosas que más tiempo se llevan, francamente modelar como tal, una vez que ya tienes como estas cosas más resueltas, no se lleva tanto tiempo, si no se necesita un modelo de nuevo, si lo único que se busca es performance, perdón, nada más cuando se necesita una solución, digamos, muy particular en la que hay que desarrollar un modelo desde cero, o que hay que compaginar teoría matemática más compleja, ahí pues sí, ya se lleva más tiempo el modelado, ¿no? Pero realmente, siento sinceros, creo que el modelado es de las partes como más rápidas, en comparación a solventar los problemas de adquisición de datos y limpieza de datos, que a veces tiene que, a los que se tiene que enfrentarse el científico de datos. ¿Qué porcentaje lo pondrías? Yo creo que un 90-10, y te voy a decir por qué, porque el 90, porque te digo, muchas veces las tareas del científico de datos, solo la asumimos en la parte técnica, ¿no? Así como de, voy a limpiar los datos y con pandas voy a hacer un filtro que haga, o sea, sí, pero hay otra parte de la limpieza de datos, que es hablar con la gente y decir, mira, tu forma de recolectar los datos ensucia los datos por esto, o esta variable no es útil, y ese tiempo, o sea, el tiempo que lleva convencer a esa gente, hablar las juntas, los zooms, es mucho tiempo, y ese tiempo generalmente el científico de datos no asume que es parte de su trabajo, pero sí es parte de su trabajo. Sí, ahorita Rubén decía de su trabajo, ¿no? En Skycatch, donde tenía que presentar, y a lo mejor en un sprint no presentaba realmente nada, o no funcionó lo que estábamos intentando. ¿Cómo explicas o cómo convences a las personas de por qué falló y qué tienes que hacer para corregirlo? Sí, ese tipo de actividades, por ejemplo, en el caso de Teresita es un poquito más claro, creo yo, el hecho de decir, porque estás mapeando información de un modelo transaccional, o un modelo que pueda consumirse por los datos, o alguna utilidad en particular, y ya hay como una serie de tareas que te van a llevar de un lado a otro, y en el caso de la ciencia y del análisis, pues puede ser que lo que estés intentando, la hipótesis que estabas probando realmente no funcionó, o sea, y ponle tú dos, tres sprints no funcionan, ¿cómo explicas eso, no? ¿Cómo le explicas a alguien que no conoce tu trabajo, que por qué no funcionó? Mira, en este caso, en este caso yo tengo un par de ejemplos que me ha tocado trabajar, uno es el clásico, y ese es donde creo que todas las personas que quieran moverse a esta área pueden entrar al marketing, marketing digital, que es lo primero que te dicen, oye, es que tengo campañas publicitarias, pero ¿cómo saber si en realidad está teniendo éxito mi campaña? Tú puedes, tú empiezas, te empiezan a explicar cómo va la situación, podría ser un cómo comienza el día, te comienzan a explicar, mira, es que quiero esto, yo quiero hacer esto, pero también tengo este, entonces ahí tú podrías pensar, puedo hacer un A-B testing, ¿no? O por ejemplo, para diseños de encuestas, de marketing también, una de las cosas más difíciles, y que realmente no hay mucha, fuera del área estadística como tal, como el CORE, que no hay mucha información, es cómo hacer muestreo de la información, cómo recolectar la información, ¿por qué? Porque después puedes tener imbalanced data, o sea, información que está muy cargado para un lado y para el otro, cómo puedes hacer en poblaciones muy grandes, el museo, no sé, conglomerados, o puede ser si todas tienen características iguales, porque es un segmento muy especial, tienes que saber cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer, pero contestando a tu pregunta, Dani, puede que haya errores o defectos en el diseño, porque los mismos clientes te lo pidieron así, por ejemplo, que tú le estás diciendo, oye, pero si quieres poner, no sé, papilla para beber, pregúntale a las mamás, no, aquí hay que preguntarle a todo mundo, qué piensa de las papillas de sabor zanahoria, por ejemplo, yo las pruebo, yo tengo un vías bien cañón de la papilla de zanahoria, sabe a guácala, pero eso es preguntarle a la mamá, por ejemplo. Eso suena como que la probó hace poco, ¿no? Sí, algo está raro ahí. En ese proyecto específico me tocó, de ciruelita, de pera, eso está muy aceptable, pero por ejemplo, por qué le voy a preguntar a todas las personas, por qué le voy a preguntar a un soltero, qué piensa de las papillas, por ejemplo, ahí, cuando, qué es lo mejor que puedes hacer, como con cualquier proyecto, llevar bitácoras de todo lo que ha pasado, y por qué salió mal, porque puede ser que hasta sea, necesitas un, lo que se llama root cause análisis, y un postmortem, o sea, para mejorar, como el modelo de Netflix, o sea, ellos, ellos fallan a propósito, con tal, de saber qué podría fallar, y cómo irlo, cómo ir de, y obtener retroalimentación, y obtener retroalimentación, otra cosa, en el día a día, de un, de un científico de datos, por, por poner el título, en una startup, pues, como eres tú prácticamente, eres el machine learning, eres el, tienes que scriptear y automatizar, como el diablo, o sea, tienes que tener tus procesos, lo, lo mejor posible, que tener hasta tres, celulares, o no sé, por si, para, antes se llamaba el pegging, ¿no? El famoso pegging, se cayó un proceso, enfría y a levantarlo, no sé, hablar con lo que... Oye, lo estás escribiendo, como un trabajo, donde no descansas, ni no duermes, no descansas, si no duermes, pero... Pero hablando de eso, Mike, creo que estás dando al punto, y aquí, igual, reafirmando tu respuesta, y también con la pregunta de Daniel, es la habilidad de comunicación, porque no importa que tú tengas todo eso, y la bitácora del postmorte, no importa que tú tengas todas las explicaciones, no importa que tú lo entiendas al 100%, por qué falló, y no importa que tú entiendas cuál es el siguiente camino, si no lo puedes comunicar, a tus propios compañeros dentro de la empresa, te van a decir adiós, o sea, no vas a quedarte ahí, porque van a decir, oye, pues no estás haciendo nada, no es nada más de que llegues y, no, si es que vean las gráficas, no, vean el error, y te van a decir, pues vete si quieres a la academia, no andar publicando papers, es lo que te van a decir. Y si es difícil comunicarlo en español, imagínense comunicarlo en inglés, o sea, y vengo al inglés, porque creo que, hablando de herramientas y todo, es una herramienta, no sé si puede llamarle herramienta, pero es una herramienta del día a día también, entonces, debes de saber comunicar en inglés y en español. Y no solo para los gringos o británicos, tienes que adecuar tu oído al acento chino, y al acento indio también. Por supuesto. Sí, con todos los que trabajes. Sí, totalmente. Entonces, ¿sí? Sí, yo solo quería decir que, en ese sentido, pues, hemos estado hablando un poquito como de, de, de los diferentes, de las diferentes tareas, o cosas que hace un ingeniero de datos, un científico de datos. Yo también quisiera hablar un poquito respecto a, cuando ya, cuando ya trabajas con una empresa un poquito más grande, yo por lo menos lo que he podido percibir, es que muchas de las cosas ya están más automatizadas, y las cuestiones tienen que ver más con conectar bloques, como con conectar cosas de forma más funcional, ¿no? Ya no haces cosas como tan de, no haces, no, no construyes tan desde abajo, sino que la propia empresa tiene como bloques que se pueden conectar, y, y solitos salen los proyectos, ¿no? Y esa sería la diferencia, bueno, no solitos, pero, creo que me exageré, pero. Ya tienen procesos construidos, Que te ayudan en, en la construcción de nuevos modelos. Y, en ese sentido, solo quiero recalcar, y quiero introducir el tema, ¿no? Hemos estado hablando como de estas tareas y diferencias entre ingeniero de datos, y, y, y el científico de datos, eh, pero, entonces, también habría que hablar un poquito del problema del reclutamiento, o sea, desde, creo que a veces desde el reclutamiento, existe, existe una problemática, porque hay empresas que ya no son pequeñas, o sea, ya hay empresas un poquito grandes, que, que a pesar de que, ves la vacante que dice el científico de datos, te piden puras habilidades y cosas que son del ingeniero de datos, por ejemplo, ¿no? Entonces, el hecho de que las empresas sigan confundiendo tareas, hace, hace dos cosas, o creo que genera dos cosas. Primero, mucha, mucha confusión en la gente que quiere aprender, porque no sabe por dónde empezar, no sabe a qué dirigirse, no sabe qué recursos necesita, no sabe a dónde enfocar sus esfuerzos, y por otra, que muchos proyectos fracasen, ¿por qué? ¿Por qué? pues, este, ¿qué pasa si, imagínate, ya tienes una empresa y contrataste un científico de datos, pero, está haciendo infraestructura, ¿no? Entonces, cuando alguien llegue y valide, y te haga una crítica a tu proceso de datos, te diga, oye, necesitas un científico de datos, tú digas, ah, pero si yo ya tengo uno, ¿no? Y realmente ese científico de datos no está haciendo ciencia de datos, está haciendo ingeniería de datos, o está haciendo VI, por ejemplo, ¿qué pasa también con esa persona, que a lo mejor quería hacer ciencia de datos, y resulta que termina haciendo, termina haciendo puros tableros de información, ¿no? También puede ser que esa persona, pues, desista de trabajo, porque no es lo que él o ella espera, ¿no? Entonces, ¿cómo viene ese problema? ¿Cómo lo podríamos, cómo podríamos ayudar a que ese problema ceda un poco, o qué es lo que debería de pedir también a alguien que aplica un trabajo, o qué se me ocurre, ¿no? Como, ¿cómo podemos palear este problema? Entonces, parafraseando la pregunta, pudiéramos decir es, ¿por qué algunas empresas llegan a contratar a científicos de datos, y los ponen a trabajar en ingeniería de datos, o en visualización? ¿O en cualquier otra cosa que no es ciencia de datos? Es que creo que falta esa persona de la que hablamos al inicio. O sea, yo sé que el reclutamiento lo hacen las reclutadoras, no vaya la redundancia, pero ellas no son quien diseña la vacante. O sea, ellas les dicen, yo quiero a esta persona que tenga estas características y todo esto, y ellas lo postean, y erróneamente nos vamos contra ellas, no así porque, uuuh, te enseñenles a las de reclutamiento los roles de la ciencia de datos, ¿no? Pero en realidad es la persona detrás del diseño de la vacante quien tiene la culpa. Entonces, si tú tienes una persona que ya vio el big picture del problema que tienen en tu startup, o en tu empresa grande, del tamaño que quieras, él debe de saber qué persona necesita, con qué características y con qué herramientas, ¿no? Que sepa manejar. Y no quiere decir que no se tiene que contratar el equipo de ciencia de datos todo junto. Igual al inicio, primero solo necesita un data architect, primero necesita el ingeniero de datos. Pasados dos años necesita, ahora sí ya tiene datos, ya tiene una altura, entonces ahora sí necesita el técnico de datos, etcétera. No es un proceso. Y yo creo que esta persona es la que viene a ayudar en ese proceso, ¿no? De definir vacantes más exactas para las personas con diferentes roles. Es que justo, qué bueno que tocaste ese tema, Teresita. Muchas veces las empresas pueden ser empresas grandes. Aquí en México, por lo general son manufactureras, ni siquiera tienen bien definidos sus procesos. Te voy a decir qué pasa con la mayoría de empresas. Por ejemplo, conozco algunas cosmetiqueras. ¿Quién es el jefe de toda la tecnología o la jefa de toda la tecnología? El jefe financiero. O sea, ni siquiera tienen, ni siquiera tienen el departamento de IT, como le dicen, o informática. Tienen que programar, arreglar computadoras. Tú también te pago un curso de machine learning de esos milagros. Pues al final, ¿qué no? O sea, también, ya cuando estamos hablando de empresas más grandes, tienen que definir su modelo. O sea, me refiero, no modelo de negocio, porque si son exitosas es por algo, ¿no? Pero definir la estructura, tener alguna metodología para ya, para saber qué van a, qué van a elegir o a quién van a contratar. Y tú también como científico de datos, si estás haciendo business intelligence, no manches. O sea, si estás ganando lo que quieres y estás conforme, está bien. Pero si no estás ganando lo que quieres o no te gusta lo que estás haciendo, pues, llégale. O sea, te estás echando a perder porque no es lo que te, no es lo que te motiva a ti. En cuanto a reclutamiento, pues, les voy a comentar algo, algo también que he estado viendo últimamente. Algo, algo está pasando que ni siquiera las empresas grandotas, llámese Facebook, definen la importancia de un científico de datos. ¿Por qué? Vean el salario de un científico de datos contra un ingeniero machine learning, un data engineer. Tal vez el de machine learning está ganando 320 mil dólares al año con, todo y el data scientist te está ganando 220 mil. Cuando para mí debería, o sea, no concibo que sea al revés, ¿no? Porque es un nivel de especialización y de estudios y de, y que te puede resolver más problemas que, que alguien que, pues, prácticamente meter código, sí tiene conocimientos muy buenos de, de computación, pero básicamente meter código del modelado que ya se hizo. Entonces, yo creo que ese es un fenómeno que está pasando a nivel mundial. Yo quiero, yo quiero ahí como, recargar como lo que, lo que dijo Teresita, ¿no? esta persona que, que haga, que tenga el big picture, y sobre todo, creo que el problema que yo veo con, con reclutamiento es, y con las empresas que quieren entrar a la esencia de datos, es que muchas de ellas no tienen cultura de datos. O sea, y otra vez, y, y cuando hablo de cultura de datos, hablo de que, eh, están, están pensando en adquirir un, un, un grupo de trabajo de datos, cuando aún dentro de la propia infraestructura de la empresa, dentro de la, de las tareas y necesidades, no hay una cuestión palpable, este, que exista dentro de esa empresa. Y creo que, quiero otra vez volver a, a, al rol este del, del chip data officer, ¿no? que creo que, eh, es como, este, esta persona que, en, en empresas un poquito más grandes, eh, debería de existir, y, es, una especie de científico de datos, pero que está más encargado, del, de la planeación general, de la, del, del proyecto de datos, ¿no? En general, un chip data officer, eh, tiene que resolver, o tiene que hacerse cargo de cuatro grandes cosas, que es la gobernanza de datos, de las operaciones, cómo innovar con ellos, y, y tareas de analítica, ¿no? Este, eh, sobre, sobre, sobre estas cuatro, sobre estos cuatro ejes, tiene que proponer, eh, cómo administrar, supervisar, eh, asesorar los datos de la empresa, y hablar operativamente de ellos, ¿no? Cuál es su habilidad, disponibilidad, ciencia, bla, 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 ¿no? Eh, y cómo, no sólo eso, sino cómo observar, cómo esos datos, y cómo, cómo es, qué tan disponibles son, sino, eh, cómo podemos hacer cosas con ellos, ¿no? Que es el proceso científico, de innovación, y una vez, haciendo eso, eh, proponer análisis, o proyectar posibles análisis, a los grupos de datos. Entonces, es una persona que no hace, per se, esas cosas, pero que dibuja, o hace un sketch, de, 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 el estado, de la, de la empresa, y las necesidades de la empresa, en términos de datos. Eh, en, en Estados Unidos, y en, en otros países, es un rol, eh, es un rol, eh, difícil, difícil de alcanzar, pero es un rol necesario, porque es el que, de alguna forma, es como el pegamento, de los grupos de datos, ¿no? Porque es el que, es el que le reporta al CEO, al CEO, o al agente de dinero, y es el que, y es el que pega, que todos los datos, o sea, que el ingeniero de datos, el, el analista, el científico de datos, el, el de visualización, los, los, los ingenieros de software, trabajen con una visión, con una cultura de empresa, ¿no? Con la visión de la empresa, y, y a veces, dentro de las empresas que yo he tenido la oportunidad de trabajar, no tienen esta persona que capture la visión de datos de la empresa, y creo que sería interesante que este rol empiece a nacer de una forma más rutinaria en empresas en México, porque creo que muchos de los proyectos adolecen de esta persona que capture la visión de la empresa con los datos, ¿no? Y, y, y creo que podría ser una forma, una forma de, de, de solventar un poquito esto, porque si existiera esta persona, al agente de reclutamiento le puede decir específicamente el rol, definirlo bien, con las tareas bien, con las, con las técnicas bien, con las habilidades bien, eh, entonces, como siempre, creo que siempre termino hablando de eso, ¿no? Cultura de datos, ¿no? No, o sea. Y tienes razón, porque, por ejemplo, esta persona no solo tiene que encargarse de lo técnico, de hablar con los stakeholders, tiene que ver lo legal, también de la recolección de datos, lo que sea la gobernanza de datos, ¿qué pasa si en mi empresa hubo filtración de datos? ¿Cómo voy a remediar eso? ¿Cómo no me voy preso? ¿Cómo no se va la quiebra a mi empresa? Que no lo contamos, ¿no? El de anonimización de los datos dentro de la empresa, que esta persona, este Chief Data Officer, o este científico de datos, debe ser el responsable también, no solamente de, ¿cómo van a ser los datos que se van a manejar internamente dentro de la empresa, ¿no? Sí, no, y de hecho, eh, una de las cosas que un, que un Chief Data Officer tiene que decir es, eh, decirle a toda su área de datos, la máxima de seguridad, tú desconfía de los datos siempre, desconfía de los datos, porque puede que haya inyecciones, puede, puede que, no sé, haya alguna, algún troyano en tu, en lo que estás jalando, no sé, cualquier cosa, y eso lo tiene que tener alguien, que no está en la operativa del día a día, ¿y por qué tiene que ser alguien, como lo están mencionando, Miguel, porque tú, cuando estás ya en la operativa del día a día, seas Data Scientist, Machine Learning, eh, ingeniero de datos, etcétera, entras en una famosa visión de túnel, tú estás clavado en tu día a día, y no puedes ver el, como decía Teresita, la Big Picture, estás en, muy, muy en tu, enfocado en lo que tienes que hacer, no estás viendo todo el panorama en general, y esta persona, porque también tiene poder y tiene, tiene que tener dinero, ¿no? Entonces, esta persona tiene que, tiene que tener esa disposición, ni siquiera a nivel gerencial, es a nivel de vicepresidente o director, o algo así, porque, pues, tiene que ver muchas más cosas. Claro, volviendo a lo de reclutamiento que, que decías, Miguel, yo creo que también aquí es importante hacer el comercial, Data Lab Committee está para, apoyarlos, este, cuando no, cuando tengan dudas en, 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 cuál es el rol de, de cada zona, de cada, de, de cada rol, cuál es la definición de cada uno de los roles de los datos, y es importante que las personas de reclutamiento, sí, ya sé que ellas no diseñan, ellas o ellos no diseñan la vacante, ellos solamente la publican, pero, no está de más que sepan los roles, porque es el primer filtro, son el primer filtro en una entrevista, entonces, si quieren, de verdad, tener el mejor talento en sus empresas, pues, no está de más que conozcan los roles de la ciencia de datos, para que también puedan, puedan hacer preguntas relacionadas a, al rol que están promoviendo, ¿no? Me late. Y, y bueno, o sea, no, a lo que voy es de que también aparte, este, son cosas que ya hemos hecho, ¿no? Hemos hablado con varias startups y, y con varios grupos que están interesados, ¿no? Obviamente, dependiendo del alcance y del tamaño de las consultorías, pues, depende, este, si son gratuitas o no. generalmente, cuando son personales, pues, la comunidad, para la comunidad, pues, lo hacemos de manera, de manera gratuita, ¿no? pero, digo, en general. De vez en cuando nos han invitado a comer. De vez en cuando nos han invitado. De vez en cuando nos han invitado a la comida, ¿no? Nos han invitado a un café. Claro que sí, somos una, somos una comunidad sin fines de lucro. Entonces, todo lo que hacemos, lo hacemos por amor al arte, inclusive, inclusive estas posibles asesorías. Como decía Rubén, regalar una hora de nuestro tiempo, cuando lo podamos hacer, pues, no tiene nada de trabajo. Entonces, todo esto que les estamos mencionando, por supuesto que no tiene costo. Y esa parte, y esa parte, es una parte, un área de Datalab, ¿no? También, el dar consultorías, este, en diversas cosas como Talentland y demás, ¿no? Hemos estado ahí trabajando, ¿no? Este, pero bueno, yo creo que, en esa parte, creo que siempre estamos abiertos a que la gente que tenga dudas, ya sea gente que está buscando colocarse en un puesto, o gente que está buscando gente para un puesto, este, nos puede hablar, este, y con gusto, con gusto podemos platicar al respecto. Es que es una de las ventajas de, ¿no? Crear comunidad. Muchas veces hemos hablado de eso, no es nada más como un espacio para llegar y hablar de los temas, sino que, en realidad, sea una comunidad donde la gente puede interactuar. Diego, lamentablemente, ahorita por la pandemia, pues, no lo podemos hacer en persona, pero, por ejemplo, en el grupo de Facebook, siempre lo mencionamos, el objetivo también es de que, o en los mismos grupos de estudio, ¿no? Creo que ahí es donde sí es más directo, ¿no? En los grupos de estudio, existe esta sinergia, este intercambio de conocimientos, como decían y mencionaba, ¿no? Para a lo mejor contratar o no, pero también para seguir creciendo, o sea, ver orientación de, oye, tú que ya te topaste contra Pret cinco veces, yo ahí voy, pues, ya me topé una vez o ninguna, pero, pues, ayúdame a ahorrarme al menos dos golpes, ¿no? En el camino del aprendizaje. Aprendí cabeza ajena. Ajá, exactamente. Aunque a veces como que somos muy tercos, y hay que aprenderlos por nosotros mismos, para que nos queden un cabrón. No, entonces, es lo bonito también de la comunidad, y de hacer comunidad, ¿no? Igual a la gente que viene aquí, la idea es de que, pues, ustedes vienen y ven que no les cuesta nada, pues, también ustedes, lo más preciado que pueden darle a los demás es su tiempo, entonces, pues, si lo pueden hacer, nosotros encantados, ¿no? Y creo que ese tipo de cadenas son las que a nosotros nos encantan construir. No podemos negar. Oigan, y hemos hablado todo de lo que hace un data scientist, pero, ¿cuáles son esas tareas de las cuales nadie quiere hablar? Pero que hace un data scientist, no es tan común que veas esa tarea posteada, a lo mejor, en una vacante. ¿Qué es lo que hace un data scientist de lo que no se habla? Hay una frase que me gustaría a lo mejor comenzar con ella, y se usa mucho en la parte de emprendimiento, pero también en cuestión de ciencia, ¿no? Y es, equivócate rápido y equivócate barato. Cuando estoy hablando de barato, no solo me refiero a lo monetario, sino también en tiempo, ¿no? Y equivócate rápido, ¿a qué me refiero con equivócate rápido? Es raro que un sistema vaya a funcionar al 100%, ya sea en investigación o ya sea en una empresa, ¿no? Cuando lo sacas al público. Entonces, entre más rápido puedes hacer que llegue a las personas, lo van a poder empezar a probar, van a poder ver estos escenarios que mencionábamos, que no eran muy comunes, y aquí va a ser importante la habilidad que tengamos como personas, al analizar que lo que está sucediendo, ¿no? Estos experimentos semicontrolados, ya sea con versiones betas, etcétera, de ver cómo está interactuando la gente, y aquí entender si nosotros la solución que estábamos construyendo, fue la que en realidad se necesitaba para ese problema, porque a lo mejor la gente que está usando lo va a decir, oye, pues es que en realidad esto no me sirve a mí, o no entiendo cómo funciona, y voy a poner un ejemplo, ¿no? Que me ha tocado vivir en carne propia, ¿no? La parte de reconocimiento facial, ¿no? Y hablando de control de acceso, en algunas ocasiones, pues bueno, este tipo de tecnología te trae muchas ventajas, claro, ¿no? Este, pues no necesitas ni siquiera utilizar las manos, y a lo mejor en estos tiempos de pandemia, pues ha ayudado en algunas cuestiones, pero también hay que poner y evaluar, por ejemplo, los costos. En algunas ocasiones puede sonar muy fancy que estén utilizando reconocimiento facial, y a lo mejor lo único que necesitaban era una tarjeta de chequeo, ¿no? Entonces, puedes complicar demasiado la solución, o puede ser también lo más sencillo posible. Por eso cuando mencionaba la frase de equivoquete rápido, de equivoquete barato, es prueba el concepto para ver si estás entendiendo el contexto de lo que vas a solucionar. No, y no solo eso, o sea, que un, por ejemplo, un data engineer, o un machine learning engineer, que les dicen, aquí viene el modelo, o este es el pipeline de la información, así te van a venir los datos de estos fuentes, bla, 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 pero el data scientist también tiene que pensar, oye, es válido ese ético que tengamos esta información, que la guardemos de esta manera o de esta otra. Una de las cosas que tiene que ser el, digamos, como el cuide del, del, del data scientist es velar porque sea legal y porque sea ético. Vuelvo a insistir en un, en una, en algo que mencioné en la, en el, en el cast pasado. Por ejemplo, ¿cómo, cómo justificas tú que Google, eh, pues corrió, echó a su, a su equipo de, de ética en la ciencia de datos? O sea, ¿por qué? Porque estaban duro y dale, duro y dale a las nuevas iniciativas de Oracle, o perdón, de Google. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Tú vas a capturar datos de la información como iris del, del ojo o algo así? ¿La vas a, la vas a, la vas a obtener? ¿Cómo, si estás capturando la información? Por ejemplo, hace unos días pasó un tuit de, de, de una mujer que decía que el, que había contactado a soporte del SAT. Y el compa que la atendió, la agregó a su Facebook. Eso fue, hizo mucha, hizo mucha, mucha, mucho. Estos son otros niveles de stalkeo, ¿no? Sí, o sea, y están abusando de la información. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando, cuando el Estado te está, te está vigilando? ¿Qué es lo que puede pasar? Sí, sí, por ejemplo, si es, o sea, yo, yo sí lo tomo con, yo sí lo tomo con, así, cuando te estás revisando, ¿quién va a revisar al que te revisa? ¿Sí? Y tú tienes, tienes que llegar a algún lado donde, tú, tu conciencia y tu moral es la que tiene que, que salir, y decirle, a quien te pida que haga ciertas cosas, decirle, no lo hagas, esto no es ético, no es válido, no es legal, bla, 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 bla. Yo creo que ahí, creo que podemos redondear el tema en que muchas veces un científico de datos necesita desarrollar muchas herramientas y capacidades sociales que no siempre están en la planilla de las habilidades que se desean de un científico de datos, pero que en el día a día son necesarios. Primero yo, yo, o sea, la resaltaría como, ya hemos hablado todo el podcast de comunicación, creo que es esencial la comunicación, la otra, que creo que tiene que ver con este pensamiento científico, que tiene que ver mucho con esta idea que dijo Rubén de que te equivoques rápido y te equivoques barato, o sea, cómo probar un concepto y cómo entender el marco, el contexto del problema y eso juega también con la comunicación, porque tienes que hablar con la gente que está pagando para resolver el problema o que está poniendo el dinero o que son los que se encargan del tema en específico. En este caso, dentro de una empresa pueden ser los stakeholders o puede ser tu CEO, puede ser etcétera. Esa es otra parte. Después creo que en el tema de la validación y el mantenimiento del modelo, a lo mejor el científico de datos no está per se manteniéndolo, porque a veces esa tarea la adquiere, muchas veces la adquiere más el ingeniero de datos que está manteniendo el pipeline de inicio a fin, pero tiene que entender o tiene que poder visualizar en el día a día cómo está pasando ese experimento, porque en última instancia cada que se ejecute ese modelo dentro de la cadena de valores, un experimento que está sucediendo y está recolectando los datos de ese experimento. Entonces, comunicación, pensamiento científico y como dijo Mike, pensamiento y razonamiento ético y entendimiento legal, o a lo mejor no entendimiento legal per se, sino que alguien que reconozca la necesidad y se rodee de alguien que sí esté capacitado, porque como sabemos el área legal en cuestión de datos es todo un mundo aparte. Entonces, creo que son como habilidades sociales que nunca se le dan peso, pues nunca he visto, he visto muy pocas vacantes de científicos de datos que digan, se necesita que tenga pensamiento científico, buena comunicación, habilidad para exponer y para hablar, porque eso es fundamental, así es fundamental poder hablar a personas, como dijo Teresita, hablar en inglés, tener como, o sea, bueno, las de inglés sí la piden más, ¿no? Pero al saber hablar a grupos de personas, etcétera, son cosas que son fundamentales, porque tu modelo puede ser 95% preciso y tener una validación súper padre, pero si eso no se puede traducir en términos de comunicación a cómo impacta en el negocio y en términos de palabras a lo que le importa a la gente que está pagando en la solución, aunque tu p-value sea de menos 25% y tu precision sea de 95%, tu modelo no va a salir a la luz. Que conste que aquí estamos hablando de alguien que detesta el p-value, ¿eh? Es Valleciano el muchacho. No, pero es que no solo eso, también tienes que ver lo de los costos, porque, por ejemplo, un Data Engineer, te podría pedir, ¿sabes qué? Ponme la instancia más cara de Amazon Web Service, porque en el futuro vamos a crecer. Ponme, no sé, funciones de Azure o funciones de Amazon, de Amazon, que por cada hit que dan, de un centro. Patrocínenos. De un centro. Lo hablo así. Lo digo así porque son las más como populares y, por ejemplo, las que un desliz que tengas o que dejes levantado algo por error, ya se te fueron 10 mil dólares. ¡Pum! Entonces, tiene que ver, tiene que ver todo eso, y considerando, para todos los aspirantes a ser Data Scientist, que tienen que ver eso, o sea, no solo la parte romántica de, todas las empresas quieren, quieren ciencia de datos ahora, vienen unas partes que nadie, de las que nadie habla de ellas, porque es un círculo como vicioso de, está chingón esto, ¿no? Yo trabajo en algo muy fregón, pero también hay otras partes que nadie te dice, y se tienen que hacer, eso de los costos, muchas veces tienes con la bota en el, al cuello, al Chief Data Scientist, o al Data Scientist, tienes que, por presupuesto, oye, te están diciendo, oye, te estás pasando, te estás pasando, y tú tienes que saber nivelar, comunicar para arriba, oye, es que si lo necesito, comunicar para abajo, oye, no te manches. Incluso cambiar de tecnología, o sea, incluso es, es una cosa, o sea, para reducir costos, si te están diciendo, oye, Redshift me sale más caro que Snowflake, pues ni modo, quito Redshift y me paso a Snowflake, porque va a reducir costos, entonces, esas son cosas que no precisamente están en el, en, en la vacante, que te digan, habilidad como para, para detectar y mejorar el performance en relación a costos, ¿no? Eso no lo dice, pero es algo que por intuición y porque eres un ingeniero, pues lo debes de saber hacer. No, y aparte, como decían antes, ya para finalizar lo que, la, la idea, antes, eh, recuerdo que tenía, que haber visto en películas o algo así, que decían el don de gentes, ¿no? O sea, saber, tener una empatía hasta con, con tus colaboradores, tus empleados, porque tú vas a estar en un puesto alto, eh, tienes que también saber nivelar, si, por ejemplo, han estado en friego últimamente, porque hay un proyecto que ya está por salir o algo así, tienes que saber darles, pagarles adecuadamente, y saberles dar descanso, y otras satisfacciones, que no necesariamente, son monetarias. Estás hablando de todas las habilidades de management también, ¿no? Es que es un manager, en realidad, pero con mucho power. Pues, qué interesante plática, este, creo que, que les dimos mucho de qué pensar a los aspirantes a ser data scientists, a ser data engineers, a ser machine learning engineers, creo que ya van a tener una visión un poquito más, más amplia, un panorama más amplio de, de lo que es la vida de un científico de datos, machine learning engineer, data engineer, el día a día, ¿no? En su empresa. Llegamos a la parte de la recomendación de la tarde, ¿cuál es la recomendación, Mike? Sí, tengo, tengo dos, data quest, hay, hay un blog post, que se llama, How to become a data scientist, se los recomiendo, y hay otro libro, hay un libro que quiero recomendar, que se llama Practical Data Science, WITR, es muy recomendable también, o sea, con este pueden ver todo, como que hace un condensado, de qué es lo que debería de ser un, no como un data scientist, sino un proceso de, de ciencia de datos como tal. Perfecto. Miguel, tú también nos tenías una recomendación. Sí, yo les, yo le, a la gente, yo le, yo quiero hacer una recomendación de un libro, a gente que ya esté, eh, un poquito dentro de, de la ciencia de datos, y, y, y quiere entender como el tema más a un nivel gerencial, como esta big picture de la que tanto hablamos, y se llama, The Cheap Data Officers Playbook, eh, de Carolyn Caruthers, eh, se los recomiendo, es un libro, en el que, va a hablar de las, responsabilidades que tiene que tener esta persona, que ve como, a grandes rasgos, y a gran escala, la visión de datos de, de una empresa, y, y a quién le reporta, cómo conjunta un equipo de datos, cómo hacer equipos de exitosos, etcétera, etcétera. Perfecto, pues ahí están las recomendaciones de la tarde, comentarios finales, muchachos, para cerrar. Ah, pues que el día a día de, de los que nos dedicamos a datos, no es, no es tan fancy como se crea, y cosas como, como, como me imagino como que fuera el maquillaje, arreglarse el pelo, eh, no sé, cosas así, tienes, hay cosas que nadie lo dice, nadie lo dice, pero se tiene que hacer, y pesan más en tu día a día, que, las que todo mundo está preguntando, ¿no? O sea, esa sería mi. Yo diría que, todos los días son diferentes, ¿no? Este, digo, se va a ver obviamente algunos rutinarios, pero todos son diferentes, y creo que más que nada, es como mejorar también esas habilidades, como detectivescas, ¿no? Para poder solucionar problemas, que digo, en la ingeniería, a eso nos dedicamos, ¿no? A solucionar problemas, en ciencia de datos es igual, desde un punto de vista un poquito más científico, y pues, lo que les dije, ¿no? Nada de recordar la frase, este, hay que equivocarse rápido, y equivocarse de barato, ¿no? Entre más rápido validemos lo que estamos haciendo, Buena plaza. Mejor, ¿no? Toda la retroalimentación, entre más rápido la tengas, vas a corregir el camino, pues, más pronto, ¿no? Perfecto. Mike. Pues, Amazon, Azure, Patrocín, ¿no? Este, y, no, por otro lado, este, creo que es relevante, como que, que existan, y que entendamos bien los roles que tienen, que tienen, las personas que trabajan en un equipo de datos, tanto la gente que aspira a convertirse a uno, como la gente que quiere contratar, o quiere hacer un grupo, o un equipo de datos, porque eso va a eficientar costos, va a optimizar procesos, y probablemente va a terminar en proyectos exitosos, ¿no? Si seguimos cargando, y de ambigüedad, y de, y no, no entendemos conceptualmente bien estos roles, este, a pesar de que en la, en la, en la vida práctica, no existan divisiones duras, o sea, a veces, ayudas, o te, o haces un poquito del otro, y se ayudan, se echan la mano, eh, en el plano conceptual, es importante entender estas divisiones, porque, pues, van a hacer que, que, que generamos equipos de datos más, más útiles, más, más óptimos, menos costosos, y que, y que hagan proyectos viables, ¿no? Sobre todo. Y por último, pues, que nos sigan dejando como, como los temas que les gustaría, que, de los que les gustaría que hablemos, eh, eh, es, está muy padre poder hablar de temas recomendados por ustedes, y que podamos tener esa, esa interacción, ¿no? Esperamos que, pues, nos sigan escuchando en todas las redes que, en donde postemos esto, y que dejen sus comentarios, ¿no? Los esperamos en el grupo ahí de Datalab, donde me pueden encontrar discutiendo siempre. Siempre. Igual y así, Siempre. Dani, ¿algún comentario final? Sí, pues, a ver, un comentario para la gente que, por alguna cosa de la vida, llegara a hacer, este, este, Data Scientist, Data Engineering, que va empezando un equipo, dentro de una empresa, eh, aprovechen la confianza que les está dando la, la compañía, ¿no? Aprovechen para aprender mucho, pero también, dense cuenta del tamaño de la responsabilidad que es, ¿no? Hay que ser éticos, hay que darse cuenta que los datos no te pertenecen, le pertenecen a la empresa. Hay que apuntarle siempre a ir formalizando el área. No solo, porque a veces piensan en hacer que, todo depende de ti, ¿no? Y te sientes como el máster del universo, de que todo pasa por ti, y todo lo conoces, pero es mejor si vas separando, poco a poco, ir creciendo, de hacer más formal en general las cosas, porque al final vas a ser el punto de ingreso de una empresa o de una industria a la ciencia de datos, y vas a ser como el exponente de esa, vas a ser el ejemplo que van a tener, y va el, cómo evalúan las tecnologías, y cómo van a ir implementando las cosas, van a depender mucho de esa experiencia contigo. Entonces, eso. Perfecto. Pues eso es todo, amigos, síguense en nuestras redes sociales, acuérdense, Datalab MX en Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, y síguenos escuchando, les agradecemos mucho. Eso es todo, amigos. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Adiós. Gracias.